¿Te gustaría lucir como una modelo de Victoria's Secret? Pero en realidad te ves así. ¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocen, yo soy Roxy Bella y este tutorial trata de ser una modelo de Victoria's Secret con este maquillaje. Y se me ocurrió esta idea ya que estas modelos pasan por innumerables meses de entrenamiento con dietas súper estrictas, tratamientos faciales, corporales, para verse perfectas minutos antes del famoso y icónico desfile de fashion de Victoria's Secret. Pero con este tutorial te podrás ver igual que ella sin ninguna dieta estricta ni tratamientos corporales, ni faciales, ni photoshop sino con los fabulosos y majestuosos productos de maquillaje que cualquiera de nosotras tenemos en nuestra casa y que con este video paso a paso lo vas a poder recrear. Así que si tú también quieres ser un ángel de Victoria's Secret tienes que ver hasta el final este video porque aparte tiene sorteo internacional donde te vas a poder llevar esta hermosísima mochila digna de una ángel de Victoria's Secret. Les voy a mostrar solo un poquitito para que vean todos los productos que tiene adentro. Pestañas, correctores, sus cintitas para que también te lo puedas guindar y un kit completo de brochas tipo sirena. Y otros regalitos que yo les estaré aportando a este sorteo. ¿Pero creyeron que eso era todo? Pues no, porque mis chicas del Team Roxy Bella se merecen eso y mucho más. Así que te vas a poder llevar este maletín para que tú también puedas recrear este tutorial. ¡Uf! Aquí se abrió lleno totalmente de maquillaje. Lo único que tienes que hacer para participar es estar suscrito a este canal, darle me gusta a este video, compartirlo, escribirme aquí abajito en los comentarios qué edad tienes y de dónde eres, darle me gusta a mi página de Facebook y seguirme en Instagram. Y eso es todo. Pero ahora sí, comencemos con este tutorial. Número 1, colocarte el cabello hacia atrás. Y qué mejor esto que dice Happy New Year. ¡Feliz año nuevo! Porque ya estamos próximamente a terminar el 2017 y tenemos que recibir el 2018 con un buen look. Así que presten atención a lo que les voy a estar explicando. Vamos a empezar a aplicar un primer y voy a estar utilizando este de Dermacol porque me va a ayudar a rellenar todos los poros y aparte me va a aportar brillo para que la base no me quede totalmente mate. Queremos dar una apariencia de que nuestra piel es perfecta. Ahora sí, nuestra cara se ve mucho más lisita. Las imperfecciones las vamos a cubrir con maquillaje. Ahora voy a pasar a aplicar la base de Rihanna, la Fenty Beauty en el número 300. Teniendo en cuenta que yo soy piel normal, no la tengo ni seca ni grasa. La voy a estar aplicando con una brocha porque quiero que me cubra las imperfecciones. Miren cómo se va cubriendo a la perfección con una sola pasada. Recuerden primero dar toques y luego movimientos circulares pero muy suavemente. Lo único que queremos lograr es que la superficie se alice y quede una capa bien prolija porque si hacen movimientos circulares presionando lo que están haciendo es mover la base. Luego de esto voy a pasar a hacer las cejas y lo hice de este modo porque las cejas que ellas utilizan son las cejas tipo rebelde. Para eso vamos a necesitar uno de estos cepillitos o también puedes utilizar tu máscara de pestañas y te va a servir de igual forma. Lo que vas a hacer es peinar tus cejas hacia arriba y mira con peinarlas como ya quedan mucho más marcadas. Voy a seleccionar esta máscara de la marca de Maybelline que es para las cejas. Miren cómo es su aplicador y esto me va a ayudar a aplicar un poco de color y a que se fijen. No importa que queden estos pelitos aquí levantados porque ese es el look que ellos quieren lograr que es una mujer rebelde pero sexy. Ahora voy a seleccionar una brocha bien finita y voy a tomar un poco de gel para realizarme al principio de mis cejas porque si pueden notar yo aquí tengo un completo desastre. Sin embargo el look que queremos lograr es así todo alocado. Aquí voy a trazar unos vellitos. Para terminar de difuminar la vuelves con tu cepillito y peinas hacia arriba. Ahora voy a agarrar este corrector que es el Fit Me de Maybelline y con una brochita en forma de lengua plana voy a estar aplicando debajo de mis cejas para enmarcarlas y también en la parte superior. Ya esta ceja está totalmente y digna de un ángel. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Listo, ahora vamos con los ojos y voy a estar aplicando este mismo corrector en todo el párpado. Paso a difuminarlo y para sellarlo voy a estar utilizando esta paletica de la marca The Naked que es en tonos bastante neutros. Selecciono este color vainilla y lo aplicamos. Las brochas también son bastante importantes así que se las voy a dejar en la cajita de descripción. Para comenzar voy a aplicar este tono y lo voy a estar aplicando en la cuenca del ojo. Primero movimientos de parabrisa y luego movimientos circulares. Este va a ser nuestro tono de transición para que no nos queden líneas marcadas. Luego con esta brocha que es la E40 de Sigma voy a seleccionar este tono marrón más oscuro y lo voy a aplicar justamente en la cuenca del ojo. Luego vuelvo otra vez con la brocha anterior y difumino. Ahora lo que vamos a hacer es que con el dedito que tiene menos presión que es donde va el anillo van a seleccionar ese marrón y lo van a aplicar en todo el párpado móvil de su ojo sin miedo chicas. Ahora con la brochita anterior lo van a difuminar. Ahora volvemos con la E40 de Sigma y voy a seleccionar el tono negro pero solo un poquitito. Este tono marca bastante. Siempre quiten el exceso. Y lo voy a aplicar aquí en la V externa del ojo y luego pasan a difuminar. ¡Listo! Ese sería todo en cuanto a las sombras. Ahora lo que voy a hacer es realizar un delineado pero es un delineado bastante sutil con un pequeño rabita. Y para eso voy a utilizar uno de mis delineadores favoritos que es el de la marca de Wet n' Wild y voy a empezar a trazar una línea bien pegadita a las pestañas. No puede ser un delineado para nada dramático. Cuando sea el momento de realizar su rabito pongan el espejo de frente y se fijan en el otro para que les pueda quedar parejo. ¡Listo! Eso sería todo en cuanto al look de los ojos. Ahora voy a pasar a aplicar estas pestañas postizas que son de la marca Ardell. Pero antes de que se la coloquen recuerden de rizar sus pestañas primero y de aplicar máscara de pestañas. Y ahora sí están listas para colocarse sus pestañas postizas porque así se verán mucho más naturales y se unirán con las postizas. De todas maneras yo tengo varios videos en mi canal donde les muestro cómo pegar pestañas postizas paso a paso e igual cómo pueden hacer truquitos para realizarse su delineado y que quede perfecto. Vamos a dejar que nuestras pestañas se sequen para volver a los ojos mientras vamos a ir adelantando y realizando los contornos y para eso voy a utilizar el mismo corrector que utilicé para el párpado. Lo voy a empezar a aplicar por las aletitas de la nariz. Si tu nariz es un poco ancha entonces te recomiendo que lo hagas porque visualmente lograremos que se vea más finita. Lo vamos a pasar debajo del ojo llevándolo hasta donde finaliza nuestra ceja y de allí trazamos una línea hasta la aleta y rellenamos ese espacio. Realizamos lo mismo del otro lado también lo aplicamos en la frente y una línea bien finita en la nariz en el arco de cupido y en la barbilla. Ahora voy a pasar a difuminarlo esto puede ser tanto con una brocha como con una esponja. Toquecitos sin arrastrar el producto. Luego que ya difuminaron perfectamente su corrector van a pasar a realizar los contornos en crema. Es importante que los hagan primero en crema porque así quedará mucho más marcado su rostro y las facciones se verán más alargadas. Acaso en polvo no van a durar tanto y no van a dar el mismo efecto. Voy a estar utilizando en esta oportunidad la paletica de Cinema Secret que tiene varios tonos con los cuales pueden jugar. Voy a empezar aplicando el tono del centro. Sonrío desde la siena justamente en esa rayita y levanto al final para así resaltar mis cachetitos y los pómulos. Y luego con el tono más oscuro voy a aplicarlo justamente aquí para darle más profundidad. Y repiten lo mismo del otro lado. Con lo sobrante voy a aplicar a los lados de mi cara. Y también en toda esta papada mi amor. Porque si Victoria sí que me llega a ver así no voy para el baile. Y también vamos a contornear la nariz pero para eso estoy utilizando este tono más clarito. Y pasamos a difuminar todos los contornos. A mí me gusta hacerlo con una brochita pero como les mencioné también lo pueden hacer con una esponjita. Siempre hacia arriba. Nunca difuminen hacia abajo porque si no sus facciones se verán caídas. Cuando vayan a sellar el corrector debajo de los ojos tienen que volver a difuminarlo porque si no se les acentuarán las líneas de expresión. Lo difuminan inmediatamente deben de sellar. Súper importante el consejo que les voy a dar ahora mismo. Si tú tienes muchas líneas de expresión y utilizas este polvo translúcido que yo siempre he recomendado no te va a funcionar porque es un polvo translúcido muy grueso. Por lo tanto no se meten perfectamente en las líneas de expresión. Así que si ya tú tienes este polvo te recomiendo que entonces apliques solo una finita capa y lo vayas haciendo a capas hasta rellenar perfectamente esa línea. Si no puedes utilizar un polvo translúcido mucho más fina que esta una de alta gama que es bastante recomendable por este tipo de problema es el de Laura Mercier. Creo que así se dice. Ahora voy a pasar a sellar los contornos en la frente en la nariz alrededor de los labios que esta zona también se nos marcan las líneas de expresión y ahora voy a finalizar los ojos. Vuelvo otra vez con la paletica de Naked y voy a seleccionar este marrón con una brochita más finita y lo voy a aplicar debajo de la línea inferior del ojo. Ahora voy a utilizar este lápiz negro de la marca de L'Oreal y lo voy a estar aplicando en la línea inferior del agua. En esta pasarela se enfocaron más es en un look punk y eso es lo que queremos lograr. Ahora voy a aplicar también en máscara de pestaña en mis pestañas inferiores y paso a aplicar toques de luz y para eso voy a utilizar esta paleta de Becca que me tiene súper enamorada. O sea, miren esta hermosura. Y para empezar voy a aplicar este beige debajo del arco de las cejas aquí, justamente aquí en el huesito. Miren qué hermosísimo se ve. Y ahora paso a aplicar este tono blanco en todo mi lagrimal y voy a retirar todo el exceso de polvo translúcido. Ahora sí no estamos pareciendo a un ángel de Victoria's Secret, ¿verdad? Todos estos consejos los puedes conseguir en el canal y muchísimos más, así que te invito a que ahora mismo le dejes al botoncito rojo y te suscribas. Para sellar mis contornos voy a estar aplicando este de la marca de E.L.F. que como ven ya se me está acabando y con este comencé yo mi canal de YouTube y hasta la antigüedad lo sigo utilizando. Voy a dar toquecitos y me lo voy a sellar. Y también lo voy a aplicar en la nariz. Para ir finalizando voy a estar aplicando un rubor y es este de la marca de Sigma que como saben me encanta. es súper lindo siento que le favorecen a cualquier tipo de piel sonrío y difumino hacia arriba. Voy a aplicar iluminación pero como a mí me encanta darle un segundo uso a todas las cosas voy a estar aplicándome de la paleta de Becca este tono beige en todo el huesito wow 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 demasiado demasiado hermoso y lo voy a estar llevando un poco hacia arriba miren lo bello que se ve súper súper bonito quedó esta sombrita y también la voy a aplicar en la puntita de mi nariz y en el huesito de la nariz y también lo vamos a aplicar en el arco de cupida y para finalizar me voy a estar aplicando este labial de la marca de Urban Decay que es un rosado bastante lindo y se llama Trance ellas no utilizan tonos mate así que este me parece un excelente color porque es un tono nude pero que a la vez aporta un poco de brillo a los labios y se sienten bastante hidratados y me voy a aplicar un poquito de gloss para tener esos labios bien jugosos y ahora sí llegó el momento así que bueno chicas este ha sido el resultado final espero que te haya gustado muchísimo ya sabes que puedes participar por los premios que te acabo de mostrar los pasos para participar son súper fácil lo único que necesitas es estar suscrito a mi canal Roxy Bella darle me gusta a mi página de Facebook y seguirme por mi Instagram que de igual modo estoy como Roxy Bella compartir este video darle me gusta y escríbeme que abajito en los comentarios de donde eres y que edad tienes y les quería agradecer al team Roxy Bella que está súper activo regalando muchísimos likes así que las espero para yo también darle un corazoncito a ustedes así que un besote enorme y nos vemos en el próximo video chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!